¡Suscríbete! Música 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 La muerte no tuvo suerte y los asesinos lograron su meta Que se cañen con sus armas y con sus obietios cumplieron su reta Que fue que por los calles hicieron la tarea y se prendió la flecha Pero dicen los muchachos que quieren ver sangre pues con la cieneta Música Si nos quisieron matar cualquiera que se cuiden si está por la prensa Que voltearán los papeles para ir a favor para las consecuencias Yo me presento un día para comentar yo sin la violencia A todos los clubes que guiamos en el sonido si acaso la fuerza Música 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 Música